Cada vez son más los estudiantes que se inclinan por estas disciplinas y se acercan a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, para solicitar un crédito que les permita cumplir su meta profesional. Durante este año, el 58% de los préstamos aprobados corresponde a disciplinas relacionadas con las ciencias y tecnologías. Puntualmente, las carreras con más solicitudes de crédito fueron Medicina, Enfermería, Microbiología y Veterinaria. Otras disciplinas con una alta demanda durante el 2021 corresponden a la Administración y las Ingenierías en sus diferentes ramas. Se determinó que las carreras a futuro, las de mayor demanda laboral y las que van a reactivar más prontamente la economía del país, son las carreras relacionadas con estas áreas. Para el representante de CONAPE, es importante destacar que a pesar de la pandemia, el deseo de estudiar una carrera se mantiene firme en miles de estudiantes. Tanto así, que durante este año la entidad superó la meta de colocación de créditos que tenía establecida. La institución dio a conocer, además, que más del 64% de los préstamos aprobados durante este año fueron solicitados por mujeres. Logramos colocar 3.800 créditos superando la meta propuesta inicialmente y en cuanto a monto, hemos colocado a la fecha 24.500 millones de los 26.000 propuestos con un 95% de cumplimiento en cuanto a monto. El 1 de diciembre, CONAPE habilitó la recepción de solicitudes para el financiamiento de carreras en el año 2022. Desde entonces y hasta el 17 de diciembre, la entidad ha recibido 855 solicitudes de crédito, en su mayoría para las carreras Medicina, Administración, Enfermería e Ingenierías. El 68% de todos los recursos fueron colocados en zonas de menor desarrollo relativo, esto es, a personas, estudiantes provenientes de las zonas más vulnerables del país, lo que cumple a cabalidad la misión de la institución, que es permitir el acceso al crédito educativo a estas personas que de otra forma difícilmente lo podrían tener. Durante estas vacaciones, las oficinas de CONAPE permanecerán cerradas desde el 23 de diciembre y hasta el 5 de enero.